¿Es mejor nuevo? Oye, espérate. ¿No puedes irte solo en ese estado? ¿Te vas yendo, guatón? Sí, ya se acabó el copito que más quieres. Anda, deja la manuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Escucho, David. Lo lamento mucho. Usted me parece un buen hombre. Perdone, pero... Usted no es mi tipo. No. ¡Gracias!